Señores Un peajera Carlos Barreto Zarubi Amoitei vai treis en Duina Se amigo, mi amigo personal Señores Para ustedes Miguel de Mora En 1977 Fuimos a Buenos Aires a grabar Con el maestro Romero Villasanti Con el arpista Papi Iba Saldúa Cachito Varga Señores Se coi pon a ver Y la cuan a mi Te peteja Las cosas Porque Nada Se escunde de Guazui E hija Salud en Chávez De con le guapo Y termina Cuña Afe Dice No Lo dejo mal Miguel de Mora Y Papi Iba Saldúa Niembra Sipe Maiko Para usted Saldúa Mora 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 Taja no lo iré por nada, ni nos volvamos a ver Si te nido se caber, taja e hice pa' en algo Ajezá, acocoje, otro y te mandeique Apepeo, saca, me neñe en mi mambo aé Eremisa, año, acape, que me amabas rocamente Ajezá, acocoje, otro y te mandeique Naí por ahí te le enviapó, a nivel de orgullosa Esa vida presurosa y que tú le castigás Naí ainte aigua por esa sola caprichosa Que tú, hermaniña hermosa, te salpeo, papá Por ahí tú, se me paraná, ya o pagában de que en mí Aí por ahí te hagué, taja e hice pa' en algo Opa y tema voluntad, ajezá, a mi botimí De botimorotimí, taja e hice pa' en algo Muchas gracias, señores